Pues bienvenidos de nuevo al canal, Yusuf Amokoko ya puede debutar con el Bogusia Lagund. Esto es la pizarra de Lagundes. Pues chicos, bienvenidos de nuevo al canal. La verdad es que hoy es un día un poco especial, Uri. Yo no sé cómo lo ves, pero es un día bastante especial porque hoy puede debutar una de las mayores joyas que tiene la cantera del Bogusia Lagund. Hoy no puede debutar, tal vez debute mañana contra el Erta Berlin, pero realmente estamos hablando de Yusuf Amokoko, que es un joven que promete mucho. Hay que recordar que lo fichó, bueno, se fue del San Paoli en edad infantil hacia el Bogusia Lagund. Ha estado en edad cadete, que son sub-17s también en el Dortmund, en sub-19 y obviamente está jugando con unos chicos que le superan prácticamente en tres años. Al final tiene 16 años, está jugando contra gente de 19 y tiene unos números, Uri, que yo quiero que los digas porque son una locura. Y así la gente se puede dar cuenta de la dimensión del jugador que estamos hablando, Uri. Sí, porque un poco es el rey Midas del gol, ¿no? Todo lo que tocaba el rey Midas era gol, era oro, era oro, pues un poco como Yusuf Amokoko es gol porque lleva. Con el Dortmund, 88 partidos, 141 goles. O sea, ahora mismo es increíble decir, vale, en categorías inferiores. Sí, pero es que como ha dicho Héctor, está jugando contra gente que es mayor que él, de edad, le sacan uno, dos, tres años, por lo tanto es de destacar. Además es un jugador que la temporada pasada en Liga marcó 34 goles en 20 partidos y bueno, es un jugador que hay que decir, 16 años, pies en el suelo, tranquilidad, pero la Bundesliga se replanteó la norma de debut que tenía porque hasta ahora, bueno, hasta hace unos meses, era 16 años y 6 meses que no podías debutar hasta esta edad y por Yusuf Amokoko se han replanteado esta normativa y ya con tan solo 16 años, digo tan solo porque en la mayoría de ligas principales no hay una restricción tan grande. Hemos visto jugadores en primera división española debutar con 15 años, pero en la Bundesliga sí, con tan solo 16 años ya se puede, ya puedes debutar. Y Héctor, es un jugador que es delantero, pero que también por su gran capacidad física, su potencia, su velocidad, su explosividad, puede jugar también en bandas. Sí, puede jugar también, pero es verdad que yo creo que cuando más cerca lo metas de la portería contraria, está más peligroso, está claro, porque al final tiene mucho recurso y sobre todo tiene muchísima buena definición. La verdad es que si debutara sería el jugador más joven, como bien has comentado, en debutar en Bundesliga. Creo que el que ahora mismo está con el récord es Nuri Sahin, que creo que debutó con 16 años y 11 meses aproximadamente, pero realmente sería algo totalmente histórico. Y hablando de cómo juega, hay que recordar a la gente que tenemos aquí un vídeo en el canal reaccionando a sus mejores jugadas. Os lo recomendamos totalmente cuando acabe este vídeo, porque es una locura ver todas sus jugadas. Yo dije, en su día yo dije, cuando acabó el vídeo, me llamaste y loco, pero que me recordaba por la superioridad que tenía a Leo Messi. Yo se lo dije eso, me vine arriba, lo tengo que decir. Pero ojo, porque es un jugador que promete mucho y realmente es lo que comentas. Al final, un jugador que tiene muchísimo gol, pero que aparte es fuerte, tiene muy buen regate, en espacios reducidos también es buenísimo y al final no es un delantero fijo, es un delantero muy muy móvil que te puede venir a recibir, te puede jugar de espalda, se puede girar, domina sobre todo la pierna izquierda, pero con la pierna derecha también es bastante bueno. Tiene buena visión de juego porque es un jugador que también aporta asistencias, no lo hemos comentado, pero en estos 88 partidos también ha sumado 27 asistencias. No contamos ya los de la edad infantil porque no nos salen los datos en Transfer Market, pero al final estamos hablando de un jugador súper súper completo que es bueno con balón y no solo en el gol. Es bueno asistiendo, es bueno técnicamente en el regate, es explosivo, es muy muy rápido. Entonces estamos hablando de un jugador para mí completísimo, Uri, y yo no sé, te hago la pregunta, no sé si lo verías compatible ahora mismo con jugadores como Haaland, Sancho y Reina en un mismo once, te diría, por ejemplo. A ver, yo creo que le va a venir muy bien al Dortmund por lo que habíamos comentado, que cuando quitas a Haaland no tienes a ningún otro delantero y eso le va a venir muy bien a otro delantero, digamos, real, que sea un nueve. Entonces eso le va a venir muy bien porque hemos visto que cuando Haaland se lesiona o Fabre le quiere dar descanso o lo que sea, no tienes ninguna otra alternativa. Evidentemente también cuando juega en Haaland y, por ejemplo, Sancho o Haaland y Reina, lo puedes meter en un extremo por las características que ya hemos dicho y yo creo que sería perfectamente, que va a encajar perfectamente. Pero sí que es cierto que no creo que venga a ser ya directamente titularísimo. Yo creo que va a entrar progresivamente. Por eso digo que quizás es un buen refuerzo. El hecho de que sea polivalente y tanto pueda jugar como delantero, como extremo, le va a venir muy bien para ir entrando, ir dando descanso a jugadores. Ahora cambio por Sancho, ahora cambio por Haaland, ahora cambio por Reina. Jugadores así y ir cogiendo minutos porque si debuta, como has dicho, será el jugador más joven en la historia, en debutar en Mundesliga y si lo hace la próxima semana en Champions, también será el jugador más joven en Champions en debutar en la historia. Pero ojo porque si ya empieza marcando y empieza con el mismo ritmo que ha empezado en las categorías juveniles, pues quizás ya vemos que termina la temporada como titular. No sé, ahora mismo es muy especular, pero yo creo que el hecho de que sea tan polivalente le va a ir muy bien para ir entrando en rotación, ir teniendo minutos y lo que sí que va a perjudicar a, por ejemplo, jugadores como Reinier, que ya tenían pocos minutos, pues ahora les llega una competencia que es que además vaya competencia. Es que al final vas a ver a un Dortmund arriba con jugadores como Hazard, como el propio Haaland, como el propio Sancho, Reina, Reus, Brandt, al final como tú has dicho, Reinier, Jesús. Pero es que ahora viene un Mucoco que te viene a comerse el mundo y realmente yo si veo a un jugador capaz, de estos que debutan ahora mismo de asentarse en esta primera temporada tal vez al final como titular, yo lo único que veo posible es Mucoco por lo que ha hecho en estos años. Realmente hay que tener paciencia porque también hemos visto muchos jóvenes que obviamente apuntaban muy, muy alto. Yo recuerdo, por ejemplo, Bojan Kierkic, por ejemplo, el delantero que venía de la cantera del FC Barcelona, es el jugador que más goles ha marcado en la cantera, si no recuerdo mal, pero que al final ahora mismo está jugando un Montreal Impact y tampoco ha tenido esa trayectoria en Europa que se le esperaba para los números que tenías en categorías inferiores, ¿no? Pero bueno, yo tengo un presentimiento... O un Hacking Mastur, que en su día fue convocado con 15 años con el primer equipo del Milan y ese fue el gran shock porque decías, guau, 15 años y ya está en el primer equipo del Milan tal. Y al final pues ha ido jugando en categorías más inferiores, se fue cedido al Málaga, después ha ido ya bajando y ya no está en un equipo puntero, ¿no? Bueno, esperemos que no pase esto, pero claro, cuando un jugador tiene tanto hype, tiene tantas expectativas puestas sobre él, tiene el foco de mirar encima, a veces eso le perjudica o le ayuda a motivarse, eso ya dependerá de su mentalidad y de cómo lo tenga su entorno y cómo lo gestione su entorno, exacto. Total. Y no, realmente es lo que decías tú, al final yo creo que lo bueno que tiene muy poco es que aparte de ser un jugador de highlights, como podía ser en este caso Joaquín Mastur, porque al final los vídeos de Joaquín Mastur te piensas que es un jugadorazo tremendo, muy poco ves los vídeos y también te piensas que es increíble, pero es que aparte de eso creo que le puedes sumar también los datos, ¿no? Porque al final los datos de goles son una auténtica locura, al final estamos hablando de en 88 partidos 141 goles, que es prácticamente el doble de dos goles por partido casi. Entonces son números muy, muy altos y yo creo que pinta bien. A día de hoy, en el momento en que grabamos el vídeo, Fabra ha dicho que no está decidido aún si va a viajar o no a Berlín, pero bueno, dice que tiene mucho talento y también han puesto un poquito, creo que ha sido la Riken que hay que darle un poco de paciencia, ¿no? Que la gente sabe que es una gran joya, pero que hay que tener un poco de paciencia para que este talento pues al final tenga el tiempo este para desarrollarse, no obcecarse, es que al final no debuta y no cumple con las expectativas tan altas que están puestas, pero yo creo que al final 16 años yo creo que va a rendir muy bien en el Dortmund. Tengo el presentimiento, Uri, y yo tengo el presentimiento de que cuando debute marcará o hará una gran actuación, sinceramente, no sé cómo lo ves tú. Presentimiento puro, ¿eh? Nada más. Sí, no, pero decir que antes de la temporada ya le habían reservado el dorsal número 18 en la primera plantilla del Dortmund, es decir, que el dorsal ya está para él, ya nadie se lo va a ocupar, por lo tanto, si no debuta exactamente este fin de semana después de cumplir los 16, serán el otro dentro de dos semanas o tres, pero su debut está el CAER, además, si por ejemplo, a mí se me ocurre el Dortmund que, digamos, que tiene casi casi al billete para la octava de Champions, que si gana el Club Brujas, por ejemplo, y gana su siguiente partido, pues quizá el sexto ya es un partido de trámite y puede jugar muy poco de titular ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, veremos cómo le juega el calendario y si yo creo que yo tenga también bastantes expectativas, ¿no? Estoy contento, ¿no? Todo el mundo está por Twitter ahí flipándolo, pues yo también me sumo al carro y a ver ya si esta temporada debutó con el equipo juvenil del Dortmund con un hat-trick ante el Schalke, que recordemos que el Schalke es el eterno rival del Dortmund, es el Reverderby, el derby de la Conca del Ruhr, que no hay fichajes directos entre ellos, etcétera, pues claro, marcando un hat-trick al eterno rival, pues ya es ponerse en su caché, ¿no? Y qué goles, además, uno desde fuera del área, otro regateándose ahí a media defensa, o sea, que dejo sello. Y además Héctor, ya para terminar la fiesta del Dortmund, aprovechando que vas vestido ahí con la camiseta, decir que otra de las promesas, en este caso, la semana pasada ya cumple 18 años y es mayor de edad, es Gio Reina, que ya ha ido con la selección, ha marcado un gol con Estados Unidos, y hoy tenemos gran noticia, Héctor, también para Reina, compañero de Mucoco en el Dortmund. Total, al final Gio Reina que renueva hasta el 2025, el Dortmund lo tiene asegurado hasta que cumpla 23 años al menos, lo más probable también es que hayan ofertas en el camino, igual habrá que hacer una renovación antes de llegar al 2025, pero bueno, realmente al final una muy buena noticia, que se sienta un poquito este proyecto joven que tiene entre manos el Bogus y a todo el mundo. Hemos visto que Gio Reina es un jugador que ya está cumpliendo las expectativas, realmente está jugando muy bien en la primera plantilla, es prácticamente casi un fijo en las alineaciones de Fabre, y realmente Gio Reina tenía menos impacto que Mucoco en las inferiores, así que también lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí. No está bien comparar porque son jugadores distintos, pero bueno, vienen dos cositas y yo creo que el futuro del Dortmund, si puede conservar a sus estrellas, que va a ser lo más difícil, pero si las mantiene puede tener un equipo para dominar la Bundesliga y Europa, sinceramente, porque además la generación nueva de jugadores que viene del Dortmund es muy buena, el problema va a ser como siempre que se queden en el Dortmund, que es lo más complicado al final, pero la generación es muy buena y pueden tener años buenos en el Westphal en Estad de Nuri. Es que incluso los veteranos como Haaland, que tiene 20 años, Sancho, que me parece que también tiene 20, o sea, es que todos son... Estamos llamando veteranos a estos, ¿eh? Sí, sí, llamarle veteranos a estos que ya están asentadísimos, pues es como, wow, si realmente se consiguen, es muy difícil, pero si realmente se consiguen quedar unas cuantas temporadas, quizá tiembla el fútbol mundial, ¿eh? Veremos cómo se desarrolla todo esto, pero bueno, este vídeo era para dar la gran noticia, que Yusuf Amokoko ya puede ser oficialmente convocado por Favre para jugar con el primer equipo, y también que Gio Reyna pues ha renovado, y estará como mínimo hasta 2025, si no más se marcha ningún equipo, pero de momento ya tiene contrato. Y Héctor, nos pueden seguir en redes sociales para estar al día de más informaciones como estas. Sí, es así, Esuri. Nos podéis seguir por Twitter, donde comentamos un poquito más en directo en la última hora, los partidos de Bundesliga de Champions League y de FB Pokal, que también está al caer la de FB Pokal. Luego en Instagram hacemos un poco más de diseño, de estadísticas de MIPs de jugadores de las jornadas, y luego también hemos abierto, recordad, TikTok, que lo acabamos de abrir hace nada, tenemos dos vídeos cortitos, y luego también tenemos Twitch, donde no sé a qué hora se va a subir este vídeo, intentaremos colgarlo antes, pero seguramente esta noche de viernes estemos haciendo un directo de Twitch, modo carrera, episodio 2 con el Hamburgo, dirigido por Chupo Motting, y entrenado por Lucas Podolski, o sea que aquí hay telita, cremita, cremita. Y Uri, lo más importante de todo, como siempre, ¿qué es? Es que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!